Es cierto Acá Picato por ejemplo En este caso, saludos Preguntas Esas rayas azules Le lucen los integrantes del equipo Y este es el entrenador Gabriel Picato Técnico campeón La libertad llamó la atención Está todo listo El lanzamiento Y el doble para Twinker Qué facilidad Juan Si es de 25 No solamente aumento Va la volcada de Twinker Tranquilizó estudiantes Y volvió a jugar Empezó a marcar nuevamente diferencias en el juego Va Sim Tapón de Enríquez El rebote le cae a Twinker Sim Twinker Paolo Ahí está Quinteros contra Marín La cortina de Twinker Va para adentro Juega en el pick Twinker para dos Doble Doble derecha Vidal juega para Paolo Paolo con Twinker Adentro Que acepta la cortina Desaño Va para adentro La saca para Twinker Que lanza De dos Doble 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 Dos regatas Sims Otani Quería con Twinker Quiso con Twinker Pudo con Twinker Sims Va hacia adentro Twinker Allí el balón sale para él Ante la marca de Nen Onen El duelo es de gringos La pintura Va hacia el canasto Con el tablero Sims La cortina Es de Twinker Se anima Sims Va para tres Termina fallando El rebote Mirá vos Es de Twinker Va hacia el canasto Con tablero Doble Afuera para llegar A su punto Número 23 No Convierte allí Twinker Diez para el tiro La va jugando Con Twinker Se anima Twinker Va para dos Doble El número 8 De regate Muy bueno Finta Ahí va Donald Para adentro Se frena Lo encuentra Tania Adentro Para Twinker En torre El australiano Ares Ares Quería jugar Con Twinker Para dos Doble Un poco de fort Vidal La cortina De Twinker Va Vidal Quiere jugar El pick Juega Con Twinker Doble Otra vez para Santiago A Vidal Y Pepo Para Fabián Ramírez Barrios Este con Otani Otani con Twinker Que lanza de dos Doble Va Juanpi La cortina de Twinker Arengo para Sims Fabián Fabián para Twinker Que lanza de dos Doble Doble del equipo Corre Pensando en los próximos juegos Que para El conjunto Paranaense Será La enterró Twinker Tremendo La volcada Muy buena Sobre todo Para Santiago El Pepo Vidal Va Twinker Hacia adentro Doble 55-41 33 segundos Le queda Al segundo cuarto Twinker Parecía el ataque Doble Va hacia adentro Descarga Limpia Bien para Arengo Que va para tres No puede Rebote de Twinker El ofensivo Contra Cristal Se pone lindo Se va a poner lindo El último cuarto Adentro Doble de Twinker El venezolano Ruiz Allí viene Sims Que buen corte Para Dunker Giro Espectacular Tiene que terminar En gol Le quedó a Donald Sims Que con facilidades Juega para Arengo Una voladita Arriba Dunker Doblazo Saiz Levanta el valor Alcanza a salvar la situación Lo dejaron solito Dunker Va para tres Una bomba Jack Triple Triple de ellos A ver que pasa Con Rodríguez Barrios Caía Uranga Solito Twinker Va el ultrario No pelota arriba Doble fácil Para Regatas Meridiano Ataca Regatas Solito Otra vez Ahora si Twinker En Teixe Sportplay Y obviamente En la pantalla de Teixe Twinker Camino No Ganchito arriba Doble Se muestra Espinosa Va la Cortina Twinker Va a buscar La pelota Y a Mires Barrios Se tiraba Power para recuperarla Va Dwinker Echego Va a perder De vuelta La tiene Otani La juega Con Dinker Adentro Levantaba La mano Se frena Paolo Abierto Para Simis Abajo Para Dwinker Gira Busca Contablero Y es doble Mucha Paciencia Buenos Movimientos De Un aporte De Dwinker Cuantos puntos Arrimó El australiano Fabio Cometiendo la infracción Con penalización incluida Por eso Línea para el pivote De regatas Adentro Para el australiano Tres puntos Para él Rompe Ramírez Barrios Afuera Para el lanzamiento De Tinker Doble De la torre De regatas De frente Libre obstáculo Sin oposición Vidal Sins Dwinker Para adentro Y es doble Buen rompimiento Por el fondo La verdad que está Muy atlético Vidal Juega con Paolo Ramírez Barrios La colgó Para Dwinker Contablero Y doble Ha encontrado Mucho aire En el final Regatas Para Dwinker Paolo Adentro Para Dwinker Así que Sins Que hoy A Mechini Le ha gustado Ahí está Sins Adentro Para Dwinker Apareció bien Dwinker Una solución De calidad Y de nivel Diseñó los pisos Robins Que son traídos A la Argentina Por Chinelo Triple WB En central El equipo de regatas Corrientes Siempre Todas las Ofensivas Pasa por La mano Del número 13 Un instituto Que no le encontró La vuelta Todavía Le dice Seguramente Para calmar Un poco La situación Quinteros Dwinker Ganchito arriba Fácil La hizo El australiano El doble